En el barrio de las colinas, dos hermanos llamados Andrés y Rodolfo salieron a la cancha a jugar. Andrés se encontraba estresado y triste porque su madre le alegaba mucho. Al llegar a la cancha, Andrés se encuentra a su amigo Pedro, que le pregunta, Ey, socio, ¿qué tiene? Y Andrés le responde, Ah, en mi casa me alegan mucho y eso me aburre mucho. Entonces Pedro le dice, Venga, venga, que esto lo desestresa. Y Andrés le dice, ¿qué me va a dar? Y Pedro le dice, Varetica, que eso lo calma. Y Andrés le dice, es un asocio. Al rato su hermano Rodolfo llega a buscarlo y lo encuentra fumando. Y él le reclama. Él sale corriendo a contarle a su madre que Andrés está consumiendo. A los pocos minutos la madre de Andrés llega a hacerle reclamo. Le dice, Ey, Andrés, ¿qué está haciendo? Y él le dice, y él le responde, Ey, madre, estoy fumando porque estoy aburrido por todo lo que pasa en la casa. Su mamá le responde, no te quiero ver así, consumiendo. Eso te hace daño, te pido perdón. Yo te quiero mucho. Andrés reflexiona y cambia su mentalidad. Le pide perdón a su madre y decide no consumir más. ¡Suscríbete al canal! Gracias.